Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un segundo. Ya vuelvo. Estoy bien. Estoy bien. Espero no haber gritado muy fuerte hasta que lo parió. ¿Mon caso? Hice. No. Había un libro ¿No? Como era. Ah,药 me a gonasé. Me agacho. Video. Casi. Segundo. ¿Cómo? Como se va la puerta de entrada? Ah, está la escalera Está, o sea que entré por acá Ah, está chato Quiero buscar el cruz No puedo hacer el crucifijo No tengo nada Soy pobre Bueno, yo creo que esto no es un co ¿No? Puedo tener hasta tres ítems, ¿no? Te voy a dejar ahí Ah, no, no te puedo dejar No puedo dejar adentro, ¿no? Con la T, prender la luz Teo ¿Vos lo jugás a roguar? Si lo tenés, ven a jugar conmigo, por favor Tomá, te voy a dejar eso ahí Ese ruido blanco es terrible Puro Tomá, todo tuyo Nos vemos Pero boludo, le sacé una foto ¿Cómo abro el...? Ah, Jota No se ve nada Estaba la luz apagada No supe cómo prender la linterna Pero le saqué una foto Yo recién evil podía jugar, eh Pero... De hecho, yo jugaba a Ballon in the Dark Cuando era chica Pero... Escuchad un segundo Vos ahí... Uy, se me está acabando el tiempo ¿Qué pasa? ¿Vamos a acabar el tiempo? Este es el lector de ampos electromagnéticos Ok Adiós Van Te veo extrañar Eh... Me ir con esto por las dudas Ah, ah Volvió a prender las luces Muchas gracias Porque no me animo a ir a tal fondo Ok A ver amigo ¿Dónde estás? Acá Ya te escuché Ok, ok ¿Dónde estaría el MF? Eh, 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 eh Ahí Basta hermano Vos con la luz Me voy a cagar muriendo Uy, MF5 Chau Eh Lo que pasa en esos juegos Te estaba diciendo Es que Es que Vos podés agarrar a tiro ¿Entendés? A los bichitos Entonces ¿Se puede defender? ¿Acá? No podés Ahí Hola Amigo Fantasma ¿Estás ahí? ¿Aló? Hola No, a ver no me reconoce el micrófono Hola Hola ¿Estás ahí? Si te escucho que estás ahí Pero hablame en esta cosa Ah Ah, esto es para hablar afuera Ahí ¿Hola? Señor fantasma Hola 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 Chau ¿Qué tengo acá? A la cámara No Sí Sí, sí Sí, sí Grité muy fuerte, ¿no? Vamos a ver Voy a tratar de no hacerlo ¿Qué es esto? Bueno, bueno, espera Porque saqué una pista Ahí vamos Bueno, es otra cosa No sé si lo voy a poder hacer Pero Vamos a llevar el libro este O sea, problema Que al andar con la cámara Llevo de alguna cosa a la vez, ¿no? Bueno, voy a hacer algo un poco estúpido Pero Voy a dejar la linterna No, no quiero volver ¿Qué tengo que hacer Si me quiero atrapar? Eh Ok, está bueno, normal Eh No, no me animo el señor A mí Podría dejar la cámara, ¿no? Seguramente el cagazo No saque más fotos Eh Pasó mucho tiempo La oscuridad, ¿no? Ay, Dios Espera ¿Cómo apoyo esto en el suelo? No, si no hay, ¿no? ¿Optit? No ¿Espio? No, la gelo tira Mierda, boluda Estoy temblando No, no jodas Eh ¿Cómo apoyo esto en el suelo? ¿Q? No No, Q cambia Si me tiro así Tenés idea, recuerdo Que no sé si Tirándolo así Eh Sirve Si la onda así Se activa o no Pero no encuentro otro botón Así que Tiene que ser así Bueno Ay, Dios No hagas eso Chau, amigo Escribir un libro Mierda Ah, cierto Que traje esto Bueno, ya fue Si me muero, me muero Eh Salí acá Ok No No veo Escribir el libro Mierda Dios, no Creo que juego uno No juego más Tengo un susto Me empezó a comprar Ay, ay ¿Qué está pasando? Ay, suda Capaz debería jugar con gente ¿No? ¿Por qué me metí acá? Si yo sé que faltaba ¿No está ahí? Bueno Eh Necesito saber Pensar un segundo No No escribí ahí Chau Nos vemos Después me encontré Esto ¿Qué más me falta? Ah, las Las orbes, ¿no? Ay, no Eh Me acuerdo Cuando yo era más chica Me encantaban los juegos de terror Pero 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 Nah Después cuando lo puse Es tener los problemas De aplicarle a los deje de jugar Ok Entonces Vaya a saber Ah, el fantasma ¿Qué dice? Esto es el fantasma Que posee a los vivos Ok Ah, vi que había una guilla Ni un pedo Eh Si miras a un fantasma Va a bajar mucho tu sanidad Si tomas una foto El fantasma Lo vas a desaparecer Ok Eso no ocurrió Ah, no había No había temperatura Porque no tengo mi aliento Frío, ¿no? Ah, entonces Si no hay eso Voy a pensar un rato Mientras me calmo Y después vuelvo Si no es esto Si no es esto No puede ser Ni un fantasma Ni un avance Puede ser un Revenant Che, un Oni El Revenant es el que va a los pedos Y te caga matando ¿No? Puta madre Seguro me va a tocar Eso A ver Es que no puedo correr O spray me Pero no vi huellas Bueno Que va a ser un jing Las orbes Las pillfalls Que no No sé si me habló O no Porque no me anda bien El micrófono Creo en el juego Si Si, está bueno Con el juego Te dice Está bueno Es súper Súper investigativo Está copado Hay un Oni Bueno, pero No sé si van a ver El Construct Esta sería la cámara ¿No? ¿Cómo se prende? Así Aquí ¿Y cómo se pone? Ah, mira Sí Ok La F ¿Y por qué la F No funciona para el Para el libro? Me puse bien al libro Pero yo veo que Bueno, Rokbar A morir No Pero para El tipo está ahí Yo no voy a entrar Más adentro Porque el chabón está acá Tengo un miedo La puta que lo parió Acá no, ¿no? No sé Está muy Hola Fantasma Hablame Adiós A ver Vamos a probar ahí Yo ni la puerta Cruzada Ay, Dios He visto que te gritan Capá en el oído Eso debe ser horrible Deja la puerta abierta Oh Es un enorme No, no No pasó de vuelta Por favor Que haya orbe Porque si no hay orbe Pues ya se nos revelan No quiero que toque uno de estos Todo el mundo le tiene miedo No O capaz Está medio allá El orbe Repiten el patrón Porque si no Podría mover la cámara Para que apunte un poco más Para allá Yo vi algo a pasar No estoy loca Sí, yo sé que Cuanto menos sanidad tenés Peor es O sea que Nada ¿Qué tema tengo? ¿Tengo algo más En la mano? Entonces, espera ¿Puedo traer algo más? Va re lento Esto, boludo Dame, me llevo todo ¿Se mueven? ¿Cómo? ¿Se van de la zona Donde están? Hola amigo No me mates Yo quiero ser tu amiga Ay, no No Quiero ser tu amiga En serio Mira la concha Qué madre Salí de acá Pero debería haber Anduvo tocando la puerta No sé cuál Yo escuché Yo escuché ¿Cómo se abre esta capa? Ay, por Dios santo Ok Salí ¿Dónde está? Apareció allá, ¿no? Tenía razón Se movió Eh ¿Dónde pongo esto ahora, entonces? Uf Tengo corazón a mi Ayuda Eh No veo nada Ahí Ahí quedó bien ¿Está prendido? Chao, nos vemos Porque Tengo un susto Adiós Ah, tengo que apagar la luz Nos vemos Que la pase linda Es que tire Tire la Tire la Interna De la huella Dactilar Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ahorro eso Dios Un chin O un shade Fantasma Ya sé que no es Porque se quedó En la foto Está ahí, ¿no? Puta Madre Yo lo veo Además Seguí ahí Debería haber desaparecido Según dice acá Entonces Un shade O un shade Eh Estos son unos fantasmas Tímidos Ah, bueno Si hay mucha gente cerca Bueno Imposible Estoy sola Eh Va a ser más difícil de encontrar No sé Lo encontré enseguida Esto sería Ah, que escriba Y el otro Spiritbox Uy La paja de que no De que el micrófono ande mal En el juego Por el bug Me Tenex Porque no tengo Windows 10 Que se me bogea Tengo que poner Windows 10 Es un ghost territorial Que ataca Cuando se siente amenazado Yo fui Diciéndole que era su amiga Pero bueno Eh Si la víctima está lejos Va a ir más rápido Si apagás la luz Va a ser que no Use sus habilidades Ah, o sea que con la luz Prendía más activo Pero Pero apagó la luz Para aparecer Me parece que es un Jade Yo voy a poner acá Jade Por si me cago muriendo Capaz No sé si sirve igual No importa Eh Jade entonces sería Eh Que escriba No está apagando Todas las luces Por lo que dice el libro Un chin debería prender Las luces A ver amigo Ah, yo apagué las luces Que boludo Va a escribir mi libro No Yo creo que mi problema Del libro Es que lo puse mal Porque Si no te hacen agachar Para Porque no se Ah Hay que agacharse No me mates Please Dejen mi libro Ahí Chate tu madre Ay me cerró la puerta Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Es la peor parte Que vos No tenés un arma Para agarrarlo a ti Y vas al chabón ¿Cómo te llamás? William Jones Guillermo Jones Bueno Eh Dios Me voy a morir Me voy a morir Hay una forma de hacer Que la cámara apunte al libro A ver si escribe Uh mira Quedó apuntándole la luz De la O sea Entonces Ya sé que no puede ser Tiene que ser Que escriba O que me hable En la caja Esa del orto Que no me anda En el micro Ok Entonces Si es un chin Que yo le prendo las luces Es peor para mí Pero si no prendo las luces Me baja más la sanidad Ah Eh Bueno Ahí voy Aló Hola Esto es que sea botón para hablar Ay ¿Dónde está? Ay dios De corazón Por lo Eh Hola Hola Señor fantasma ¿Estás acá? Hola 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 No No sé Hola Ay 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 La concha de mi madre Adiós Ay 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 dios ¿Qué está pasando? Creo que me está casando ¿No? Che La cosa Esto no hacía algún ruido Así como Shhh ¿Qué pasó? Voy a intentar una vez Mancho Hola Fantasma Aló Fantasma Hola 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 Fantasma ¿Estás acá? ¿Estás acá? Estás por aquí Hay alguien aquí Alguien se murió Por acá No, no, no Me saludo Sí, chao Nos vemos Ay, Dios Ay, qué coño Me escondí Bueno, yo estaba tratando de esconderme No sé Capaz me encerré más Sí, creo Uh, mirá mi sanidad Ninguno de los fantasmas Baja sin sanidad Ay, Dios Santo Tengo corazón Ah, mil No sé No escribió Probablemente sea la caja esta Y como no me agarra bien el micrófono No me está detectando ¿No? Eh Yo no entro más No entro más Eh Uff Sí, no sé Sí, no sé Sí, no sé Voy a adivinar Mirá Tendió la luz No, mirá cómo se ve ¿Qué decís? Rockwell Vamos a ponerle Jim Yo creo que ya Debería haber escrito En el libro De esta altura Yo no entro más Chau Nos vemos Eh Puta madre No No Vimos Uff ¿Cuál está eso? Tanto Que hijo de puta Me faltó a meter ¡Era el Jim! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! 50 dólares Por hacer eso Tengo un trabajo de mierda Bueno, me pagan re mal ¡Qué estrés! Dios mío ¿Por quién se le ocurre Hacer eso Por 50 dólares ¿Por quién? Creo que limpiando baños Ganaría más plata Este tipo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!